Bueno, y al menos 20 cadáveres han sido rescatados del municipio de Rural de Rosas, en el suroeste de Colombia, donde ocurrió un deslave por la temporada invernal durante la noche del domingo. Los cuerpos de dos adultos y una menor fueron encontrados, mientras que 10 personas continúan aún desaparecidas. Y con el paso de las horas, se pierden las esperanzas de encontrarlos con vida. Apenas llegó el ejército y como que la defensa civil, los que están ayudando, pero es muy poquita ayuda, porque todavía mi familia sigue sepultada, la mayoría siguen sepultados. Las autoridades además trabajan para reabrir el paso de un tramo de la vía panamericana, que une a Colombia con Ecuador, afectado por el derrumbe en esa localidad.